¿Qué es la incorporación de personal al Ayuntamiento de Linares? Sí que queríamos comentar que dentro de la política de creación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento, puestos de trabajo que son muy necesarios, se han realizado la cantidad de 300 solicitudes, nada más y nada menos para la bolsa de auxiliar administrativo. Recordar que desde que nos hacemos cargo de la delegación de función pública, en la que incluye todos los temas de recursos humanos, todas estas bolsas de trabajo se están publicando y se está dando toda la difusión que marca la ley y más allá a través de redes sociales y sobre todo son bolsas que sus bases y toda la documentación pueden ser consultadas por la ciudadanía en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares en el tablón de anuncios lo tienen toda la información del proceso selectivo, en qué estado está en cada momento, cómo se tiene que solicitar y entonces pues quisiera comunicar que estamos orgullosos desde el departamento de que esas nuevas políticas de transparencia y de dar acceso a la ciudadanía a esa información pues está redundando en que tenemos cada vez más aspirantes a los puestos y que sin duda alguna eso redundará en una incorporación de personal con más cualificación al ser convocatorias más competitivas y redundará en la mejora de los servicios públicos.